¡Aplausos! Se ha hecho de todo, ¿eh? Solo les ha faltado cantar una jota, es lo único, se ha hecho de todo. La jota es bonita, ¿verdad? Es bonita la jota. Yo escucho una jota y se me pone la piel como un morrito tostado. Pero a los chavales no les pasa esto. No se sienten tan identificados con la jota. Están ahí con sus músicas raras, con esos bailes extraños que hacen con la chica esa que tiene todo el rato la lengua afuera, que dan ganas de pegarle un sello todo el día en culos. Ahora mismo, si harían el vídeo de Michael Jackson de Thriller, todos los zombies irían con tanga. No tienen frío en Estados Unidos. Aquí las cosas son diferentes y yo creo que la jota, como estandarte del folclore riojano, debería ser más actual para que los chavales la disfruten más. Y se me han ocurrido unas ideas así, desde el respeto siempre y desde las secuelas que el Zurracapote ha dejado en mí. Son unas ideas así, abuela pluma, que creo que pueden hacer que los jóvenes disfruten más la jota, que les motive un poquito más, que les despierte, ¿me entendéis? Una música un poco más actual. Ponme algo duro. En la rioja no hay tranvía, tampoco tenemos mejor, pero tenemos un final. Que resucita a los muertos. Los muertos. Los muertos. Los muertos. Ah, ya, para, 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 para. Igual es una versión un poco arriesgada, no lo sé, pero esto lo pones un sábado a todo volumen y la juventud se despierta, te lo aseguro. Se me ha ocurrido que podemos hacer también una cosa un poco más, 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 más tranquila para emocionar también a los chavales y sobre todo a las chavalas, ¿no? Ponme algo de amor. Porque los joteros también tenemos sentimientos, ¿sabes? Y bajo nuestra faja un corazón, bueno, un poco más arriba. Y este pañuelo que a veces seca el sudor también ha secado lágrimas derramadas por ti. No. 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 No, yo quiero ver a las niñas con las carpetas con joteros, ¿sabes? Y mira, ya que estamos actualizando la jota, ¿qué os parecería que la jota sea la canción del verano? Bien. 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 ¿Qué os parecería que la jota sea la canción del verano? Bien. Bien. Como habéis dicho todos bien, voy a interpelaros para que os pongáis de pie, pones luz intimidatoria, por favor, y cantéis conmigo la jota de el verano, por favor. Cuando digo que os pongáis de pie, me refiero a que abandonéis vuestras butacas, como si se hubiera acabado el espectáculo, pero no, os quedáis, y os ponéis de pie y os dejáis llevar por la música veraniega. Y es muy sencillo, solo tenéis que decir jota y solo tenéis que seguir las indicaciones de la danza. Es una canción del verano muy sencilla. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Sí! Vais a cagar. ¡Jota! 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 Ahora entra la música. ¡Jota! ¡Jota! Para bailar esto es una jota, para remostrar esto es una, para brincar esto es una. Y toda la rioja lo baila así, 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 así. Y ahora con las manos... Perdón, 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 me he perdido. Cantáis jota muy alto y me he perdido. A Giorgi Dan le pasó una vez, os lo prometo. ¿Podemos empezar otra vez? ¡Sí! ¡Qué vergüenza que me pase esto aquí! Ponla un poco más alta que no oigo nada, por favor. ¡Jota! 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 Para bailar esto es una, para remostrar esto es una. ¡Jota! Para brincar esto es una. ¡Jota! Y toda la rioja lo baila así, 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 así. Con la mano para arriba, con la mano para arriba. Movimiento sexy, movimiento sexy. Con la mano en la cadera, con la mano en la cadera. Movimiento sexy, movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, vamos todos, ¿eh? Suavecito para el suelo, para el suelo, para el suelo, el suelo, el suelo. Suavecito para arriba, suavecito para arriba. Suavecito para el suelo, para el suelo, para el suelo, el suelo, el suelo. Suavecito para arriba, suavecito para arriba. ¡Jota! Sensual. Para brincar esto es una. Sensual. Para brincar esto es una. Sexy. Para remostrar esto es una. Sexy. Y toda la rioja lo baila así, el baile de la Jota. Para bailar esto es una, para rebostar esto es una, de la rioja alta, rioja baja, yo voy todo guapo con mi faja, yo ya no me quito el pañuelo, porque me baño en el hachisuelo, suenen las gatas y los tainas, y toda la rioja lo baila así, 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 movimientos así, movimientos así. Con la mano en la cadera, con la mano en la cadera, movimientos así, movimientos así, ¡acábalo! ¡Aplausos! Y para cuerpo bueno de baile, el grupo de danzas de Armedo, ¿Rincón? ¿Rincón? ¡El grupo de danzas de Rincón!